Ahora me pregunto ¿Qué tal que alguien se haya quedado conmigo en una cita por pena? Y la verdad es que creo que sí Porque una de las mejores citas que yo he tenido en mi vida Me gusteó Y era la primera vez que me gusteó Y fue a través de la aplicación de Bombers En este mundo no solamente hay mujeres interesadas También hay hombres interesados Y los hombres interesados son peores que las mujeres Porque en fin, la mujer cuando está en busca de un hombre exitoso Ellas lo buscan solamente para que les ayuden a crecer profesionalmente O solamente para que les compren carteritas O les lleven de viaje, no ¿Cómo ves esta idea francesa? Pues resulta que los franceses están hasta la coronilla de los influencers federicos Que se la pasan usando filtros y retocando fotografías y videos Para verse más buenos rotes en las redes sociales Y está tan cabrito el asunto que hicieron enojar a uno de los superiores Y esta semana pues les introdujo una nueva ley Alegando que esta práctica hace que la banda más joven Y pues los Tere que mi hijo no es mío Este chico les cuenta Tengo 42 años Cuando tenía 19 años Mi novia, ahora mi esposa Me dijo que estaba embarazada Desde ahí nos juntamos Al paso de los años Me di cuenta que el niño no le agarraba parecido a mí A la edad de 12 Ya está muy alto para su edad Y yo nada que ver Yo sabía que había Historita en de cuando un hombre me rechazó Por mis estrías y mis cicatrices Estaba yo saliendo con un personaje Duré saliendo con él por tres semanas Y fueron muy intensas Quiero contarles Porque nos veíamos todos los días Y vamos a entrenar juntos A un personaje 14 años que estoy de novia Y no quiero tener hijos Si tenés menos de 30 No mires este video Si sos de 1990 Llegamos a los 30 años Por eso te voy a contar Mi experiencia Lo que dicen los psicólogos Las encuestas Y los grandes estudios Sobre esta edad Bienvenidos y bienvenidas Al primer síntoma De 20 síntomas Que atravesamos en esta edad Según un estudio de UnitedHealth Compás sean bienvenidos Nuevamente a un video más Sobre el estudio del comportamiento Y naturaleza femenina Mis compás Debe ser bastante frustrante Para una mujer El no poder darse cuenta Que cada vez que entran A una aplicación de citas Como lo es Tinder Bumble O incluso Instagram Le están dando like O le están dando match Solamente al 4.5% De los perfiles Dentro de la aplicación Y recordemos Que la naturaleza del hombre Es buscar acceso ilimitado A sexo ilimitado Y un hombre con opciones Va a querer ejercer Sus opciones Recordemos Que el hombre Por naturaleza Busca cantidad Y la mujer Por naturaleza Busca calidad Así como existen Mujeres que tienen Una cita diaria Con un hombre Simplemente para obtener Una comida gratis Existen hombres Que tienen una cita diaria Con una mujer Simplemente para obtener Una noche De pasión Totalmente gratis En fin mis compas Es totalmente gratis Porque las mujeres Cuando conocen O generan Un match Con estos hombres Las mujeres No tienen Ningún inconveniente En desplazarse De un punto A A un punto B A ver Netflix Y las mujeres Están muy conscientes De lo que significa Ir a ver Netflix A casa de un hombre Pero recordemos Que las mujeres Rompen las reglas Con el alfa Y crean las reglas Con el B Mis compas Antes de comenzar Les pido su apoyo Suscribiéndose Y comentando Y dándole like A este video Y esto va a permitir Que este contenido Llega a la mayor cantidad De hombres Que les pueda ser De gran utilidad Así es que sin más Comencemos Ahora me pregunto ¿Qué tal que alguien Se haya quedado conmigo En una cita por pena? Y la verdad es que Creo que sí Porque una de las mejores Citas que yo he tenido En mi vida Me gusteó Y era la primera vez Que me gustean Y fue a través De la aplicación De Bombers La cita fue hermosa Cliqueamos un resto O al menos Eso creí yo Sobre todo Como una cita Que duró Demasiadas horas Y él Me gusteó Re denso Estuve como Enculada Por ahí dos días Pero dos días Muy duros O sea fue como Ajá Pero bueno Se superó Creo En este momento Compas Hablemos De la viuda Alfa Cualquier hombre Que le haya generado Un impacto A nivel emocional O sexual A una mujer Esta mujer Se convierte En la viuda Alfa De este hombre Es decir Cada vez que salga Con otro hombre Va a comparar A este hombre Con el hombre Con el que estuvo En el pasado Y una mujer Puede ser la viuda Alfa De muchos hombres Muchas mujeres Piensan que el hombre Es inseguro Por buscar A una mujer Que no tenga Un gran número De parejas sexuales Pero el hombre Lo único que está haciendo Es protegerse Porque una mujer Con un gran número De parejas sexuales Lo único que nos indica Es que existe Un alto riesgo De que la mujer Decida no permanecer Dentro de una relación Y hablando Desde el matrimonio Es algo que perjudica Gravemente al hombre Porque recordemos Que el matrimonio Es un contrato Que única y exclusivamente Beneficia a la mujer Y por otro lado La felicidad marital O la felicidad De la mujer Dentro del matrimonio Te ve afectada Gravemente El problema Radica en que Las mujeres piensan Que por haber obtenido Una noche de pasión Con un hombre De alto valor Ya no creen Ser merecedoras De un hombre Con menor valor social Que un hombre Que solamente Las quería Para una noche De pasión Y esta es su mentalidad Cuando no solamente Hay mujeres interesadas También hay hombres Interesados Y los hombres interesados Son peores Que las mujeres Porque en fin La mujer Cuando está En busca de un hombre Exitoso Ellas no buscan Solamente para que Les ayuden A crecer profesionalmente O solamente Para que les compren Carteritas O les lleven de viaje No También están pensando En formar una familia Más adelante Con esa persona Y tener hijos Que no les falten nada Y por qué no Formar un negocio O una empresa Juntos Como familia Y que todo se base En el amor Y en el respeto Por eso somos Mujeres interesadas A cambio El hombre interesado Dios Ser libre Porque esos hombres No están pensando En tener un futuro Contigo Esos hombres No están pensando En tener un hijo Contigo Este hombre No está pensando En construir A tu lado Y luego casarse Y tener familia Y todo No El hombre interesado Solamente busca ayuda Ya sea con dinero Si es que lo tienes Para que ellos Puedan lograr Más rápido Sus sueños Y si es que no tienes Su dinero Para que los puedas ayudar Entonces Con tus fuerzas Con tu inteligencia Para que ellos puedan Avanzar más rápido Pero una vez Que está arriba Te dice Adiós Muchas gracias Ahora sí Yo puedo seguir solo Porque ya estoy En otro nivel Y la verdad Ya no te necesito Esos son los hombres Interesados Son esos hombres Que buscan Aprovecharse De ti De tu tiempo De tu juventud De tu fuerza De tu inteligencia Y si es que pueden De tu dinero Para lograr Sus objetivos Y luego darte Una patada En el trasero Y decirte Adiós Ahora dígame ¿Quién es peor? ¿La mujer interesada O el hombre interesado? Ustedes mismos Saquen sus conclusiones Recuerden que siempre Debemos hablar Desde la probabilidad Y no desde la posibilidad ¿Qué tan probable Es que una mujer Se fije en un hombre Con un menor valor social Que ella? Por supuesto Que existen casos En los cuales Los hombres Emplean Su apariencia física O proyectan Un falso valor De estatus O económico Simplemente Para extraerle Los recursos A una mujer Por supuesto Que existen Casos así Y un claro ejemplo Es el estafador De Tinder Este hombre Proyectó Un falso valor social Proyectó Tener estatus Dinero Juego Y apariencia física Y este hombre Logró Extraerle los recursos A muchas mujeres Pero las mujeres No permanecían En una relación Con él Porque amaran De forma incondicional Ellas permanecían En una relación Con él Por lo que Él proyectaba Recuerden Que las mujeres No se casan Con un hombre Se casan Con un estilo De vida Así es que Si estas mujeres Permanecían Con este hombre Era por lo que Este hombre Proyectaba O este hombre Les podría brindar En el futuro De cierta forma Estas mujeres Estaban invirtiendo En su relación Y lo veían Como una inversión Y por supuesto Que existen Muchos casos así Pero la probabilidad Es muy baja Esto realmente No se puede Generalizar Lo que si podemos Generalizar Es que existen Mujeres Que única Y exclusivamente Se fijan En los recursos Económicos Del hombre Esto si lo podemos Generalizar Y la probabilidad De que esto Sucede Es algo Bastante alto Y lo que está Planteando Esta creadora De contenido Es Provéchate Del hombre Porque si no Lo haces Él se va a Aprovechar De ti Pésimos consejos Pero muchas mujeres Deciden tomarlos Continuemos Esta idea Francesa Pues resulta Que los franceses Están hasta la Coronilla De los influencers Federicos Que se la pasan Usando filtros Y retocando Fotografías Y videos Para verse Pues más buenos Rotes En las redes Sociales Y está tan cabrito El asunto Que hicieron Enojar a uno De los superiores Y a esta semana Pues les introdujo Una nueva ley Alegando que esta Práctica Hace que la banda Más joven Y pues los morritos Se sientan inseguros Y como que no vale Nada Y les provocan Pues ideas falsas En la cabeza Por eso es que El gobierno Los franceses Pusieron las pilas Y están queriendo Regular a todos Los influencers Para que no anden Promoviendo cirugías Plásticas Y pues cosas Irreales Que se les ocurren Además ahora Pues van a tener Que decir Cuando usen filtros Y pues si no Quieren acatarse La ley Pues los van a echar Al bote Por pues andar Confundiendo a la gente Con sus ideas Y sus estándares De bellezas irreales Así es que ojo Porque si visitas Francia Y no sigues Estas reglas De los Frenchies Te pueden dar Un buen chanclazo Para que pues pongas Los pies en la tierra Por andar confundiendo A la gente Con esas tranzas De los filtros Que mejor que se pongan Trucha Y cambien de táctica Porque pues esto De los filtros Va a ser un pedote Para pues los influencers Que quieren promover Productos O promoverse Ellos mismos Mis compas Recordemos que el valor Social de la mujer Recae en su nivel De belleza Cuando una mujer Emplea una gran cantidad De filtros Y maquillaje Prácticamente está Construyendo su ego O validando su ego O construyendo Su valor social En algo Inexistente ¿Cuántos Storytimes Hemos visto En donde la mujer Se ve preciosa En fotografías Y cuando el hombre Va a la cita La mujer No se parece En nada A la fotografía O si se parece Y cuando llegan Al punto De llegar A la intimidad Y la mujer Se quita Todo el maquillaje Se desprende De su ropa Es totalmente Otra cosa No se parece En lo más mínimo No solamente En la cara Sino también En el cuerpo Que mi hijo No es mío Este chico les cuenta Tengo 42 años Cuando tenía 19 años Mi novia Ahora mi esposa Me dijo que estaba embarazada Desde ahí Nos juntamos Al paso de los años Me di cuenta Que el niño No le agarraba Parecido a mí A la edad de 12 Ya está muy alto Para su edad Y yo nada que ver Yo sabía Que había andado Con un primo mío Cuando era mi novia Aún así Ella siempre lo negó Llegó el día Que le dije Que quería hacer La prueba de ADN Las pruebas salieron Cero negativas O sea Que no es mi hijo Al final decidí Perdonarla Más que nada Porque tengo más hijos Con ella Y yo no quiero Que ellos sufran Por los errores De su madre Ya pasaron 4 años Y me pongo a pensar En que no le puse Ningún castigo Me entró la idea De que quiero Que le diga a mi hijo Que no es mi hijo También quiero Que le diga Quién es su verdadero papá Ya que yo casi Puedo asegurar Que es mi primo Ella lo sigue negando Pero cada vez Me siento más mal En cubrirle Esta grande mentira No me siento a gusto Que ella vaya muy feliz Por la vida Con esta gran mentira Mi hijo Necesito sus consejos Mi compas Siempre cuiden De su semilla Y si una mujer Llega Y les dice Que esté embarazada De ustedes Siempre hagan Una prueba de ADN Siempre Porque recuerden Que uno De cada tres hijos Que nace Forma parte De un fraude De paternidad Las probabilidades De que la mujer Realice un fraude De paternidad Es una en cada tres Una de las razones Por las cuales La mujer no puede ser infiel Es porque el hombre Siempre va a buscar Garantizar paternidad Porque ningún hombre Quiere emplear Su tiempo Atención Y recursos En un hijo Que no es suyo Pero independientemente De ello Este hombre Perdonó Dicha traición Simplemente Para mantener A su familia unida Y que esos otros hijos No crecieran Sin un padre presente ¿Qué hubiera sucedido Si la situación Hubiera sido al revés? Mis compas Lo único que puedo decir Es que cuiden De su semilla Siempre realicen Una prueba de ADN Para corroborar Que ese hijo Sea suyo Estorita en De cuando un hombre Me rechazó Por mis estrías Y mis cicatrices Estaba yo saliendo Con un personaje Duré saliendo con él Por tres semanas Y fueron muy intensas Quiero contarles Porque nos veíamos Todos los días Íbamos a entrenar juntos A un personaje Que me ofreció Esta vida y la otra Y que me dijo Ustedes no se cansan Imaginar todo lo que me dijo Prácticamente Porque te quería Llevar a la cama Eso era lo que Estaba buscando este hombre Después de esas Casi tres semanas Salimos un día En una noche de cena Rumba Y llegamos a aquello Que nos gusta tanto A muchos Y en lo cual Pues ya sabemos En qué terminó Fue muy rico La pasamos delicioso Y después de esa noche Y esa mañana Placenteras Pasó una semana En la que Este personaje Empezó a cambiar Dejó de llamarme Dejó de escribirme Dejó de contestarme Los mensajes Porque había conseguido Lo que quería A lo cual yo dije Oh por Dios Algo está pasando Un día le dije Oye Porque ya no me contestan Los mensajes Que pasó con la Intensidad De tres semanas atrás A lo cual respondió Es que tengo mucho trabajo Soy un empresario Un alto ejecutivo Bastante ocupado Y yo Ok Al comienzo Lo entendí Y Compact está mencionando Que este hombre Era un empresario Bastante exitoso Es decir Un hombre que tiene opciones Y que puede ejercer Sus opciones Este hombre No quería lastimar Sus sentimientos Y decirle La realidad No te alcanza Para un hombre Como yo Y solamente estaba Buscando una noche De pasión Porque no te alcanza Para un hombre Como yo Y quise creerle Pero después de unos días Cuando volví Le pregunté Me dijo Sabes que La verdad Sabes que es lo que pasa Que yo soy un empresario De alto nivel Y la verdad Me siento incómodo Con tus Estrías Tus cicatrices Tu edad Bueno un poco Porque realmente Bueno la edad Es lo de menos Pero Si me gustaría Estar con una mujer Que tenga el cuerpo Casi perfecto Compact esta mujer Lo único que está haciendo Es tratando de justificar Este rechazo Es lo mismo Que cuando otras mujeres Mencionan Que el hombre Tiene una falta De responsabilidad Afectiva Simplemente las mujeres No saben lidiar Con el rechazo De un hombre Y siempre van a buscar Justificarlo De 20 mil formas Pero la realidad Es que este hombre No estaba interesado En ella Solamente estaba buscando Una noche de pasión A lo cual yo dije Ok bebé Está bien Realmente creo que Si No estoy preparada Para salir un hombre Tan superficial Como tú Y bueno Reflexión para hombres Y para mujeres El cuerpo Lo de menos El cuerpo Es algo pasajero Y realmente Una persona Que está tan Presta A esas minucias A esos detalles Tan pequeñitos Del cuerpo De una persona Que pueden ser estrías Cicatrices Que tiene barriga Que no es fitness Que bueno Una cantidad de cosas Que son físicas Creo que lo mejor Es alejarse De ese tipo de personas Creo que Es más importante El alma Esto es lo equivalente A decir Mujeres No sean tan Superficiales Y no se fijen En el nivel De éxito De un hombre No se fijen En su estatus No se fijen En su dinero Esto es exactamente Lo mismo Yo creo que ustedes Me cuenten aquí En los comentarios Si ustedes Han pasado Por este tipo De situaciones O si han sido Discriminados Por algo Los leo Hace 14 años Que estoy de novia Y no quiero tener hijos Si tenés menos de 30 No mires este video Si sos de 1990 Llegamos a los 30 años Por eso te voy a contar Mi experiencia Lo que dicen los psicólogos Las encuestas Y los grandes estudios Sobre esta edad Bienvenidos y bienvenidas Al primer síntoma De 20 síntomas Que atravesamos En esta edad Según un estudio De United Health Que es un grupo económico De seguros de salud Como lo destacaba Galeno Ode, etc Le preguntaron A un grupo de personas Que llegaban a los 100 años Y también a otro grupo de personas Que llegaban a los 65 ¿Cuál fue la mejor época Y edad de sus vidas? Y dijeron Sus 30 años Somos la famosa generación millenial Que nacimos entre los 80 y pico Y los 90 y pico En su mayoría No queremos tener hijos Como si también Fuimos una de las primeras generaciones Que nos replanteamos La maternidad La paternidad Y el matrimonio Según el famoso centro De investigación de Washington Llamado Pew Determinó que solo el 28% De los jóvenes Se casaron o tuvieron hijos Antes de los 34 años Y ojo No es que no nos gusten los chicos Sino que simplemente Queremos priorizar otras cosas Algunos de los motivos Por los cuales no queremos tener hijos Priorizamos nuestras carreras Estamos siempre aprendiendo algo Y eso está ligado A la libertad económica Queremos tener su altura económica Y si bien todos nos dicen Que con la llegada De un niño, una niña Con la plata ¿Qué arreglas? No queremos arreglárnosla Hacemos 700 cosas Y no tenemos ganas De resignar nuestro tiempo A un tercero Se nos pueden llamar Egoístas o egocéntricos Queremos viajar Y a veces hasta ni mascotas Tenemos para poder hacerlo Queremos disfrutar el tiempo Con nosotros mismos Si te gustó el video Guárdalo Dale like Y espero tus comentarios Respecto a cuáles son sus motivos Y qué es lo que sienten Compas Es la idea que se la ha vendido A la mujer De que debe de convertirse En el hombre Con el que le gustaría casarse Pero recordemos Que el muro no perdona Y que la mujer Tiene un reloj biológico Pero esa es su decisión Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales